Música Estamos en Palmira, en el corregimiento del Bolo San Isidro. Estoy con uno de los relevos generacionales de Rosa, de Rosa Eugenia Saavedra. Ahora, ellos en el Bolo tienen su emprendimiento familiar, que a la vez está de puertas abiertas para la humanidad. Tiene gente de toda parte. La idea, Bernarda, gracias por tu tiempo, que compartamos con los televidentes el esfuerzo, la responsabilidad que tienes y cómo ha sido relevar a tu mamá, que ha sido tan dura, tan persistente, tan golpeada, pero que es exitosa en eso, porque ha sido capaz de sacarlos a ustedes dentro de las mismas especialidades que en las que ha trabajado como profesionales exitosos y que ahora tienen ustedes que invitar a que la comunidad venga a surtirse, a nutrirse, a aprender de este esfuerzo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta bendición y el deseo de un relevo generacional, no solo conmigo, porque yo he venido en el tema de lo que ha sido la agricultura orgánica, en la implementación de buenas prácticas agrícolas, y me he encontrado esa falencia del relevo generacional de los muchachos, de untarse de la tierra, de coger al asadón, de coger el machete, levantarse a las 4 de la mañana, y pues yo veía ese reflejo también de parte mía para lo que nosotros teníamos acá y empecé a enamorarme del cuento para enamorar a otros muchachos también que tienen esa oportunidad de predios, que tienen a sus papás, que tienen café, que tienen plátano y poder adquirir ese compromiso de lo que nos dio la vida, porque los que hemos vivido del campo nos hemos dado cuenta en qué ha sido el plátano, en qué ha sido la yuca, en qué ha sido todo ese sustituto de alimenticio que nos ha permitido a nosotros ganarnos el nombre de Palmira como la ciudad agrícola de Colombia. Y nosotros estamos en el empoderamiento de visualizarnos para que los muchachos vengan y también quieran un relevo generacional con lo que ellos tienen. ¿Cómo sería la clave para enamorar a un maestro que a su vez enamora a sus estudiantes de la importancia que esto tiene? Primero la interiorización mía para poderte convencer, enamorar de que el tema funciona y para eso tengo que verme feliz, tengo que verme empoderada, tengo que verme en total emprendimiento y que yo sé que Colombia es el mejor país, que Palmira es el mejor municipio y que la bandera tiene que ser el bolo San Isidro, donde nosotros tenemos la cuna de nuestra cultura que se llama bolo malagana. Entonces si nosotros tenemos esa cultura tan rica que empecemos a enamorar a los niños haciendo réplicas de barro, los empecemos pues a mostrar de que tienen ellos sus propios resultados, de lo que es la cultura, de empezarlos a sembrar porque nosotros los hemos traído. Aquí han venido niños de Palmira y les ponemos en una maqueta de tierra lo que es la yuca, la papa, la zanahoria, así todos los tubérculos y ellos son fascinados de que no se imaginan de que la yuca pues sale de allá del suelo, de que la zanahoria sale del suelo, de que una guanabana está prendida en un tronco y para ellos es ese incentivarlos y sembrar. Ahí la semillita, porque para mi experiencia yo me doy cuenta que quienes más le pegan a esto son los niños entre 5 y 10 años, son los que más fácil lo cogen y cuánto tiene una hormiga y la mariposa como es. Si nosotros desde chiquitos los estamos incentivando y enamorando a que se unten, a que el zancudo molesta pero hace parte de todo un entorno ecológico, pues eso hace parte del maestro para que el maestro diga si hay oportunidades. El televidente que nos está viendo y escuchando dice, ¿cómo van a cooperar allá? ¿Qué encuentro? Nosotros tenemos un sendero agroecológico de kilómetro y medio, estamos ubicados en la vía Palmira-Candelaria, a orilla carretera en el pueblo San Isidro, ahí van a ver un emprendimiento que es un mural que ya empezamos con nuestras propias manos hacernos visibles y hicimos una zarigüeya también a orilla de carretera para que ustedes la vean y en el recorrido lo que hablábamos ahora es no busques actividad, o sea allá en la ciudad tiene muchas actividades, busca esa interiorización, la observación, lo que hacían nuestros orígenes, en que no tenían tanta tecnología pero fueron resultados de unas investigaciones que hoy hasta ahora estamos dándonos cuenta que sí era cierta todos esos movimientos que hicieron. Entonces el venir y observar, el tranquilizarte, hace parte de lo que nosotros queremos compartir en el sendero agroecológico de los bólogos. Aquí se pueden quedar, aquí se pueden alimentar, hasta cuántas personas pueden venir. Claro, nosotros tenemos un hostal que estamos adecuando con mucho amor para que vengan y se queden, son habitaciones múltiples con camarotes para 30 personas, aquí hacemos el desayuno, tenemos espacios de recreación donde pueden compartir y que cada uno encuentre su espacio. No esperes a que yo encuentre tu espacio porque es que la responsabilidad de encontrar ese espacio es contigo, contigo mismo de encontrar tu felicidad y la responsabilidad de hacerte feliz y el sendero agroecológico te puede entregar esa alternativa. Pues creo que el optimismo de Bernarda, ojalá que nos haya contagiado a todos, que volvamos a mirar el campo con otros ojos, a comprometernos de otra manera. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de querer compartir este hermoso lugar para el bien de Palmira y nuestra humanidad. Un pulmón aquí más, en el barrio del Cauca. Muchísimas gracias. La lupa